Hoy, en una edición más de Mi Toque Este Mundo, les presentaremos un programa sobre daño ambiental. En nuestra investigación especial, contestaremos a la pregunta ¿Qué es el ecocidio? También hablaremos de su importancia. ¿El daño ambiental es irreversible? Nuestro experto invitado de hoy nos explica qué se puede hacer. Megaproyectos, qué tan pertinentes son en el panorama ecológico de hoy. Hola, bienvenidos a este programa Me Toca Este Mundo. Hola Kevin. Hola Inda, qué gusto saludarlos de nuevo. Esto es Me Toca Este Mundo. ¡Comenzamos! El tema de hoy es daño ambiental, un término que tiene que ver con derecho ambiental, pero lo que trata de describir es la acción humana que, hecha sabiendas o por ignorancia, causa la muerte, la degeneración o daño a un ecosistema, territorio o ser parte del medio ambiente. Puede ser un tema complejo, que no solamente habla de ecología y biología, sino que también trata el aspecto legal, político, social y económico y las ideas que por cientos de años han impulsado la desertificación de la tierra. Algunas veces por desconocimiento descuido, otras veces porque pensamos que lo que hacemos no tiene tanto impacto en el mundo. Lo cierto es que esto ha sido una conducta irresponsable, que no solo nos afecta como personas, sino que también hace daño a las plantas, animales, al agua, al aire, al planeta. Es muy importante que pensemos y analicemos nuestras propias creencias e ideas, porque es la única manera de cambiarlas y comprometernos para propiciar el cambio en nuestras casas, escuelas y trabajos. Tendremos la opinión y conocimiento de nuestras y nuestros expertos, quienes nos darán información interesante, además de alternativas para cambiar el futuro empezando hoy. Pero primero, vayamos con Kevin, que nos preparó una investigación especial sobre el ecocidio. El ecocidio, al igual que la noción de daño ambiental, proviene del derecho ambiental y de la preocupación de las personas, comunidades y pueblos por imitar el uso de productos químicos, así como la toma de decisiones arbitrarias para el desecho de materiales contaminantes y de prácticas que destruyen o dañan el medio ambiente y a corto o largo plazo dañan también la vida de las personas. Por esta razón, los derechos de la tierra van siempre junto a la defensa de los derechos humanos. La palabra ecocidio se usó por primera vez en la ONU, tras la guerra de Vietnam, en 1972, cuando el presidente de Suecia le reclamó a Estados Unidos el haber usado el químico que ahora conocemos como agente naranja. El agente naranja es una bomba química que supuestamente era una herbicida, pero dejó millones de terrenos estériles y mató a cientos de miles de personas. Las consecuencias del uso de este químico siguen hasta hoy en día. El reclamo del presidente sueco tenía que ver con la búsqueda de la paz, el respeto a los derechos humanos, la justicia y también la salvaguarda de la tierra. Se puso mucho énfasis en que el planeta es compartido y sus recursos naturales como el agua, el aire y la tierra también lo son, de modo que es responsabilidad de todas las naciones cuidarlos. Los presidentes de India y China se sumaron a la causa y juntos redactaron una petición para que la destrucción del ecosistema fuera considerado un crimen contra la humanidad. Estos crímenes pueden ser denunciados por cualquier país o ciudadano y se juzgan en tribunales internacionales. Pero el ecocidio no ha entrado a la lista de crímenes de lesa humanidad de la ONU, ni tampoco a la mayoría de las legislaciones internacionales. Con excepción de Ecuador, Bolivia y Nueva Zelanda, el resto de los países del mundo no han dado derechos a la tierra. Es muy importante decir que, en los tres casos, los sistemas jurídicos de los pueblos ancestrales de estos países dieron ideas importantes en las que sustentar las discusiones que permitieron redactar la ley. El ecocidio es el nombre que se le da a la devastación de la vida en un determinado lugar. El daño casi siempre podría ser visto como irreparable, porque por su gravedad es imposible para la naturaleza regenerarse por sí misma. Un ecocidio es aquel que causa daños graves y duraderos al medio ambiente. La importancia de reconocer una ley de ecocidio es que las conductas irresponsables o indiferentes y que dañan terriblemente a la naturaleza puedan declararse un ecocidio. Esto obliga a su reparación. Por ejemplo, si una empresa tiene un derrame de ácido, como el de Sonora en el río Bacanuchi, se le podría obligar a su limpieza. Y si no existe todavía una forma de contrarrestar los efectos del ácido sulfúrico, la ley los obligaría a desarrollar una investigación para encontrar la forma de restaurar y reparar el daño. No solo la tierra y sus ríos estarían protegidos, sino que las comunidades afectadas también podrían exigir reparación o indemnización, independientemente de si se trata de un accidente o de algo hecho a propósito. A estas alturas ya podemos ver que no lo han aceptado como ley. Nuestra experiencia nos dice que las cosas que afectan a las grandes empresas o al Estado son difíciles de imitar y vigilar. Pero no es imposible. México ha tenido algunos accidentes terribles en los últimos 10 años. Las comunidades siguen luchando y trabajando contra las consecuencias de estos daños ambientales. Haremos un recuento de los 5 más grandes accidentes ambientales de años recientes. En Sonora, la mina Buenavista del Cobre del Grupo México derramó 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Sonora que desemboca en el río Bacanuchi. La contaminación de estos ríos afecta a 7 municipios con un poco más de 20.000 habitantes. La minera fue multada, pero todas las investigaciones fueron obstaculizadas. La Huelilpan Hidalgo. La explosión e incendio de un ducto de combustible provocó la muerte de 138 personas, además de dejar un daño enorme en los canales de riego de la zona. Los compuestos del combustible fueron encontrados en el agua, en los terrenos de cultivo y se declaró la toxicidad de la cosecha. Ojo de Fuego, Deepwater Horizon e Instock son los tres más grandes derrames petroleros en el Golfo de Veracruz. La elevación del dióxido de nitrógeno es monstruosa, según la plataforma de observación Copérnico. Han causado daño crónico a más de 5.000 especies que habitan en el Golfo, a los corales y a los pobladores de las orillas. Hasta ahora ha sido imposible cuantificar las poblaciones afectadas. El daño ecológico ha sido terrible. De unos años para acá parece que se ha hecho cada vez peor, pero lo que no vemos con tanta claridad es que se acumula, así que lo que parece un problema pequeño un día, al año siguiente es grande y después terrible. Por eso es importante reconocer las señales de alarma rápidamente. La buena noticia es que las acciones para remediar estos eventos también se van acumulando. Hay científicos con proyectos muy interesantes de bioremediación, técnica que usa microorganismos para recuperar los suelos contaminados con metales pesados. Usan bacterias, microbios y hongos que descomponen o vuelven más solubles los metales, lo que va permitiendo que se recuperen los suelos y el agua que se pensaban irreparables. A veces es cuestión de tiempo para encontrar un remedio, pero hay que buscarlo. Y tener conocimiento para realmente lograr hacer que funcione. Hoy tenemos a Valeria Sousa, para nuestra sección Lo que dicen los expertos. Platicaremos sobre los retos que tenemos y qué tipo de acciones podemos hacer. Hola Valeria, bienvenida. Qué gusto que puedas acompañarnos para hablar sobre este tema. Antes que nada, ¿cómo se contamina el suelo y el subsuelo y por qué es tan importante limpiarlos? El suelo es una matriz compleja de minerales y microorganismos, sobre todo microorganismos. Es más, la mayor parte de el carbono que existe en los continentes está dentro del suelo en estos microorganismos. Y cuando le ponemos agroquímicos a los cultivos, estos microorganismos, muchos de ellos se mueren, sobre todo con los herbicidas. Y también cuando le metemos fertilizantes, muchos de estos microorganismos hacen un ciclo que es una especie de reloj del nitrógeno y del carbón. Y este reloj se rompe porque le está entrando partes sintéticas de estos nutrientes. Y después todo lo que no se queda en el suelo se va al agua cuando llueve. Entonces, la agricultura moderna le hace mucho daño al suelo. Y si además dejamos espacios libres donde llueve y no hay plantas encima, que eso pasa mucho en los cultivos, que no hay nada en medio, se rompe el suelo con los golpes de la lluvia. Y lo mismo pasa cuando deforestamos lo que es el lava de la cochinada que está en la basura, van a dar también al suelo y luego al manto freático, es decir, el agua profunda. Y eso es también una forma de contaminación. Por supuesto, si tienes basura radiactiva, pues la contaminación es mucho mayor. Y si tienes este petróleo, gasolina, el aceite es tremendo y se puede extender por una superficie muy grande. Y entonces ustedes cuando están en la cocina, friendo sus quesadillas o las papas fritas y echan ese aceite en la tarja, ese aceite de la tarja va a dar a los mantos acuíferos donde se contaminan con el aceite. Y el aceite lo que pasa es que cuando está en cielo abierto, el aceite y la gasolina hacen una película que impide la entrada del sol. Y eso hace que los ciclos, sobre todo el de carbono, no se puede efectuar dentro del agua. Y se contamina una enorme superficie de los acuíferos precisamente por los aceites y las olinas. ¿Cómo funciona la bioremediación? Hay tecnologías que se llaman la bioremediación, los cuales hacen, atrapan a los contaminantes de diferentes maneras. Puedes atraparlos de manera química con otros compuestos que, por ejemplo, cuando se cae el petróleo en el mar, hay espumas que absorben este petróleo y luego pasan barcos especiales como una especie de coladera a recoger la espuma que agarró al petróleo. Pero también hay procesos biológicos donde haces bacterias especiales que se coman el plástico. Hemos oído mucho del famoso glifosato, que es una herbicida que se usa en cultivos transgénicos y que ahora está prohibido en México. En realidad el glifosato tiene una vida en el suelo bastante más corta que otros herbicidas, es menos tóxico que muchos herbicidas. Y lo que hacen las plantas transgénicas es tener un gen insertado en la planta que hace que no se mueran con el glifosato. Y las hierbas se mueren porque no tienen ese gen. El problema del glifosato es que si entra al agua mata a las cianobacterias y a bacterias que son también fotosintéticas, no son hierbas, pero hacen la misma función. Entonces nosotros tenemos en Cuatrociénegas bacterias que rompen el glifosato y usan el fósforo. Y al romper el glifosato luego le pueden dar ese fósforo a las plantas. Entonces eso es una bioremediación natural. ¿Qué factores debemos tener para que suceda la bioremediación? Puede ser por vía química y por vía biológica. Entonces los procesos que tienen que hacer es atrapar de alguna manera el contaminante y deshacerlo. Deshacerlo en pedacitos que no sean contaminantes. Finalmente toda la vida está hecha de carbono, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Entonces el famoso CHOMPS es lo que hacen todas las moléculas orgánicas. Y cuando tú tienes un contaminante que está hecho de CHOMPS, como casi todos los contaminantes, salvo los residuos radioactivos. Entonces lo que hacen los procesos químicos o biológicos es cortar esto en pedacitos y ya no son las moléculas grandes que contaminan, sino son los pedacitos que cualquiera de los organismos que están en el ambiente los pueden usar. Entonces finalmente lo que quiere la bioremediación es que este contaminante se vuelva comida. ¿Cuáles son las actividades más dañinas para el medio ambiente? La minería destruye todo. No sólo escarban y rompen el suelo a mordidas, sino además le echan todo tipo de compuestos para liberar los metales. Y muchos de estos compuestos que sobran, lo que se llaman los jales, son altamente tóxicos para todo el mundo, para los humanos que están trabajando en esas minas, para los que viven alrededor de esas minas y para los organismos que viven en el suelo y en alrededor. O sea, la mina, el derrame de la mina de Sonora, que fue hace varios años, todavía se está en los ríos de Sonora. Después está la agricultura. Tristemente la agricultura se lleva el 80% del agua que podríamos beber porque está mal usada. Y la agricultura a gran escala usa muchos agroquímicos y podría usar mucho menos. Nada más que las compañías que venden los agroquímicos y los agricultores piensan que más es mejor. Y eso no es cierto. Hay que poner microdosis de fertilizantes y eso es suficiente y microdosis de agroquímicos. No necesitas toneladas. ¿Qué actividades deberíamos dejar de hacer? Bueno, la agricultura es esencial. Si no, no comemos. O sea, yo creo que podemos vivir sin la minería. Nadie necesita mucho más oro, cobre. O sea, se pueden reciclar muchos de estos elementos. Por ejemplo, en la basura electrónica están muchos elementos pesados que se pueden reciclar de una manera óptima. En tu celular está lleno de metales pesados que se pueden reciclar. Y se pueden extraer estos minerales a partir de prácticas sustentables, no rascando, dinamitando montañas, sino con microorganismos. Las bacterias pueden limpiar estos minerales y dejarte el oro limpiecito. Entonces, con biotecnología y un buen conocimiento de biología, puedes hacer minería sustentable. Tenemos que tener soluciones locales. O sea, por ejemplo, si hacemos minería sustentable utilizando microorganismos en lugar de dinamitar y usar sustancias químicas, pues el proceso es más lento, pero mucho más sustentable. Y, finalmente, lo que importa es lo que llega al mar. Entonces, tenemos que hacer humedales en la orilla del mar, hacer humedales alrededor de nuestras casas, hacer humedales alrededor de los centros de cultivo. O sea, el agua, por ejemplo, que le llega a las granjas de camarón, es el agua de los residuos orgánicos del baño o de la ranchería de junto. Entonces, imagínate, si el señor del rancho de junto le dio diarrea, ¿qué van a comer los camarones? Tú dime. Entonces, esos camarones, por supuesto que no se enferman de regreso, porque todos se regresan. Entonces, si hacemos tratamiento del agua de manera local, que es poner arena, sedimento, bacterias y raíces de plantas en el camino del agua sucia. Entonces, tenemos que retroingeniar las cosas, regresar a lo que es natural para poder restablecer los ciclos biogeoquímicos perdidos en todos lados. Podemos usar mucho menos ropa, mucho menos zapatos, muchas menos cosas que realmente tu vida no depende de eso. Tu vida depende de poder respirar, poder comer de una manera sana y poder ver la belleza de este bellísimo planeta llamado Tierra. El único que conocemos que es azul. ¿Podrías darnos un diagnóstico sencillo del nivel de daño ambiental que tiene México ahora? El daño ambiental que le hemos dirigido a México es enorme, precisamente por lo que creíamos que era tecnología y era el futuro y no fue el futuro. Entonces, México tiene el 60% de sus suelos erosionados, la mayor parte de sus costas sucias y tenemos mucho trabajo. Para poderles dejar un futuro a ustedes, les tenemos que enseñar ecotecnicas que sean razonables, que se puedan usar bien. Y nos tenemos que aplicar a limpiar el mar, porque si limpiamos el mar, quiere decir que logramos limpiar toda la cadena antes del mar. La Semarnat publicó estos datos en 2019. Entre 2008 y 2015 se identificaron 4.078 sitios contaminados por emergencias ambientales. De este total, Pemex tuvo responsabilidad en 2.743 sitios, lo que representa el 67.3%. Los transportistas fueron los responsables en 1.041 sitios, equivalente al 25.5% del total, mientras que otros tipos de industrias provocaron emergencias en 266 sitios. En el lapso comprendido entre 2010 y 2014, se contabilizaron un total de 3.082 emergencias ambientales, siendo los estados de Veracruz y Guanajuato los que registraron el mayor número en el país, con 391 y 237 emergencias respectivamente. Los contaminantes más comunes fueron la gasolina, el diésel y el petróleo crudo, los cuales sumaron el 56.6% de las cantigencias ambientales registradas del 2008 al 2015. Hacer un diagnóstico de lo que sucede puede ayudarnos a remediarlo. ¿Qué medidas piensas tú que es importante tomar? En Yellowstone hicieron un experimento ecológico fascinante. Regresaron los lobos al sistema después de que los habían matado en los años 20. Entonces regresaron a los lobos finalmente y se restableció todo, hasta la corriente de los ríos. ¿Por qué? Porque los lobos mataban a los alces y los alces bastaron de más y los castores no podían hacer bien la ingeniería de los ríos porque estaban pisoteadas las orillas por demasiados alces y los pisontes estaban también enfermos porque nadie los había cazado cuando estaban enfermos. Entonces todo el sistema en Yellowstone, que es un parque nacional precioso, estaba enfermo porque faltaba una especie, los lobos. A regresar los lobos, en cinco años se restablecieron los sitios. En realidad la vida es elástica, la vida regresa a su lugar si le damos la oportunidad. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. ¿Con qué te gustaría cerrar esta entrevista? El Cuatro Ciénagas es el lugar más biodiverso en los organismos del planeta. Y el ecocidio ahí se trata de extraer demasiada agua del manto acuífero profundo, de una lluvia que llovió hace mucho, y para sembrar al alfalfa, que venden a dos pesos el kilo y necesitan diez mil litros de agua para crecer ese kilo. Entonces todo está mal. Tenemos que regresar a pensar, a pensar desde el punto de vista de lo que nos da de comer, que son las bacterias, los animales y las plantas. No nos da de comer el plástico. No nos da de comer el videojuego. Tampoco nos da de comer la televisión. Entonces pensemos qué es lo importante y dediquemos a cuidar lo que sí. Se nos va acabando el tiempo, pero todavía tenemos nuestra sección para saber más, en donde les tenemos súper buenas recomendaciones. El ecocidio es un tema complicado, porque implica que actuemos desde frentes muy distintos. En este programa, logramos tocar solamente algunos de los temas importantes. Falta tiempo para hablar de los megaproyectos, las empresas transnacionales y los activistas. Tienes mucha razón, Ainda, pero creo que nuestro público es muy curioso y lee por su cuenta y se pone a pensar en estos problemas desde su comunidad. En México hay activistas y resistencia civil que han defendido la tierra desde siempre. Voy a pasar a las recomendaciones antes de que se nos acabe el tiempo. Yo he estado pensando en tres series de ciencia ficción que pueden servirnos de ejemplo. La primera se llama La Lluvia, sobre una empresa que contaminó el aire con una toxina, la cual al subir a la atmósfera y caer en forma de lluvia, causa la muerte de una gran cantidad de personas en la zona. La segunda se llama Residuo, cinta sobre una explosión que contamina toda una ciudad. El gobierno la encubre y obstaculiza la investigación. Y la tercera se llama Chernobyl, que trata de hacer una recreación de lo que sucedió cuando explotó un reactor nuclear en esta ciudad. En estos tres ejemplos, los protagonistas buscan entender qué pasa para después encontrar soluciones. Sí, y yo quiero recomendar un cuento del escritor brasileño, Joka Reiner Serrón, El Último Hombre, publicado por la revista de la Universidad de México y que puede leerse en línea en su edición Abdayala. Bueno, muchos de los textos de esta revista hablan de la resistencia, del cuidado que debemos a la madre tierra y sus pueblos originarios. Hay cuentos, poesía y arte, así que se los recomiendo todo. Eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima edición. No se olviden de etiquetarnos en sus redes sociales con el hashtag EstemundoMeToca y compartan con nosotros sus recomendaciones sobre cómo podemos parar el ecocidio y recuperar nuestra naturaleza dañada. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.